Muy bien. Pues nada. Iniciamos esta última lección. Lección 8 de esta cuarta sesión del curso sobre filosofía de la guerra. Y lo que vamos a hacer ahora, bueno, de forma selectiva, claro, porque son muchas las guerras, como indicamos la primera de las sesiones, que hicimos un recorrido fenoménico por todas las guerras que realmente existentes en el globo terráqueo, pero como disponemos de un tiempo limitado, pues haremos sencillamente algunas aplicaciones, este es el interés, algunas aplicaciones de todos los instrumentos desplegados o mostrados del materialismo filosófico, precisamente para salir al paso de ciertas interpretaciones o de, bueno, y dar una explicación materialista de los conflictos armados, estos que en cierta medida están todavía en activo o recién acabados, pero sin embargo tienen sus consecuencias. De manera que es esto lo que vamos a hacer, un análisis de algunas guerras del presente con la utilización del instrumental del materialismo filosófico que hemos mostrado. Y vamos a empezar diciendo que la nuestra, la teoría materialista de la guerra, pues le ponemos el calificativo de teoría demográfica de la guerra. Y precisamente porque tomamos el término demos en su primera acepción, el término demos en griego significa territorio. Y nosotros aquí, a la hora de hablar de la constitución del Estado y de la ampliación del Estado a través del imperio, pues precisamente hemos dicho que el fundamento está en la apropiación del territorio y luego en la protección de ese territorio con una capa cortical. Bueno, pues precisamente lo que yo ofrezco a continuación en este dosier, pues son materiales demográficos, entendiendo por demografía en primera instancia los territorios, que son fruto de enfrentamiento y de litigio. Pero claro, la palabra demos también tiene una segunda acepción, que es la población que habita esos territorios y que está organizada justamente para explotarlo y con una estructura racionalizadora y que, a su vez, tiene una capa protectora, con lo cual estamos ya indicando aquí la teoría materialista del Estado. Bueno, entre los ejemplos que ponemos ahí, pues están las guerras de Afganistán, vamos a empezar por allá, vamos a decir algo sobre ella, que todavía, pues como se sabe muy bien, la revista Atenea número 29, que es una de las últimas, que es una revista militar, pues dedica un artículo de fondo a la guerra de Afganistán y entonces, ante el anuncio de retirada de los Estados Unidos, pues esta revista ve un cierto peligro, es decir, que se va a producir aquí como una especie de vacío de poder, es decir, que hay que tener cuidado porque realmente si los Estados Unidos abandonan ese territorio, pues se puede producir ahí un vacío de poder y entonces añadimos nosotros, si esto lo ven mentes militares. Y como resulta que se trata de un territorio en el que no se ha constituido propiamente un Estado, porque algunos militares utilizan una terminología completamente ridícula y es que no, que es que se trata de un Estado fallido, no, no, es que no se ha constituido y no se ha constituido en el presente en marcha, bueno, pues sencillamente porque hay muchas tribus que se enfrentan entre ellas y que todavía eso no está resuelto, no hay, por así decirlo, una nación histórica, es decir, una de las tribus que se hayan puesto sobre las demás, sino que es tal el caos que eso puede derivar en otros enfrentamientos o lo que es lo mismo, que ese territorio que en principio no se puede decir que esté perfectamente apropiado por un Estado y que esté perfectamente protegido, pues eso, si una potencia como los Estados Unidos se retira, pues puede ocurrir que ahí entre otro Estado y que pueda hacer o pueda provocar un desequilibrio en esa zona estratégica y entonces pues allá los Estados implicados, en este caso los miembros de la OTAN. Bueno, entonces la cuestión aquí es la siguiente, ¿verdad? Lo que yo intento ofrecer en este dossier es el hecho de que esta guerra de Irak, perdón, esta guerra de Afganistán, estamos hablando de la guerra de Afganistán, pues tiene una anterioridad muy marcada, es decir, que no es un acontecimiento que pueda pasar desapercibido y que ahora pues los americanos, porque hayan visto que no son capaces de dominar aquella situación, pues abandonen, como ha anunciado el señor Obama y que pues ahí no ha ocurrido nada, no. Afganistán es una zona estratégica, 100%, un territorio geoestratégico, al margen de que también tenga propiedades económicas, pero sobre todo Afganistán es una, podríamos decir, tiene un valor geoestratégico y que así lo vio ya en principio Alejandro Magno, es decir que Alejandro Magno, después de unificar las ciudades-estado que se habían estado enfrentando en las guerras del Peloponeso, haciendo una unificación, podríamos decir, de todos esos territorios, ¿verdad?, como un solo plan, con un solo ejército, con una sola lengua, la COINEE, con una sola estructura, con una sola estructura política y demás, pues entonces, precisamente para asegurarse la frontera, pues se dio cuenta y para que no hubiera sobresaltos sobre ese territorio que estaba perfectamente, pues circunscrito por su frontera, pues dice, la frontera se defiende más allá de nuestra propia frontera, entonces, para evitar que los persas vuelvan otra vez a entrar en nuestro territorio, pues vamos a por ellos, ¿verdad?, pues eso es la expansión de Alejandro Magno por toda Asia Menor, ¿verdad?, en Sopotamia, Siria, el norte de África, y curiosamente, pues su plan era el de extender, es decir, generar allí en todo el orbe, es decir, desde el Mediterráneo hasta la India, pues todo lo que fuera la cultura helénica, y para ello tenía que pasar precisamente por Afganistán, es decir, que su recorrido hacia la India le lleva precisamente a recorrer este territorio montañoso que le costó mucho dominar, pero que allí puso su pica, y su pica no es ni más ni menos que una ciudad, es decir, que la ciudad de Kandahar, del presente, es una obra de Alejandro Magno, es decir, que Alejandro Magno ya tenía interés, porque este espacio, este territorio tenía un valor geostratégico precisamente para unir lo que podríamos llamar Europa y Asia, y aquí hacemos una aplicación de las categorías materialistas, y decimos que Alejandro Magno, además de llevar su ejército y derrotar militarmente, porque tiene una estrategia mucho más potente que los persas, no solamente es Alejandro Magno un gran militar que ha demostrado mucha fuerza en sus operaciones tácticas, sino que tiene una estrategia general, una estrategia general no solamente para Grecia, sino para todo el mundo posible, y entonces lo que hace él realmente es exportar lo que tiene la cultura helénica, y entonces yo en esta ficha que he confeccionado, si por un lado cojo el mapa que me proporciona Vicens Vives con respecto a las campañas de Alejandro Magno, pues debajo de Alejandro Magno, he puesto también el Alejandro Magno a caballo, la razón a caballo de aquella época, parafraseando la expresión de Hegel con respecto a Napoleón, pues la razón antigua es Alejandro Magno, es la idea imperial, que es naturalmente una idea helénica, pero generadora, el enemigo, podríamos decir, filosófico o ideológico de esta idea que es una idea de imperio, que nosotros hemos llamado un género de imperio que se piensa desde fuera de lo que serían las relaciones de Américas entre los estados, en este caso desde la razón, la razón helénica, la razón a caballo, en este caso, la razón a caballo helénica, pues tiene un enemigo que es el que pide el repliegue, es decir, el no participar ni mucho menos en la generación de una humanidad que se funda precisamente en las ciencias, en la filosofía, en el arte, en la religión helénica. Y entonces, por eso, debajo ponemos ahí unas columnas donde aparecen instituciones, como la de Epicuro, el Quepos, la Estoa, el Museo Alejandrino, en todas las ciudades donde iba, sobre todo en la del norte de África, como es bien sabido, se construía un museo que viene a ser la integración de la Academia Platónica y del Liceo Aristotélico, con otros componentes, como es una biblioteca, una especie de salas para albergar allí objetos que vienen de otras culturas, etc. Y la Skephis, es decir, el pensamiento escéptico con respecto a todos esos saberes. Podríamos decir que entonces Alejandro Mano arrastra todas estas instituciones y lo que entendemos por imperio generador es precisamente que él transporta estas instituciones allí donde va. Es decir, que él construye un museo, pero también construye una ciudad donde hay una estoa y donde hay casas y donde hay jardines y, por supuesto, no está exento, exenta la posibilidad de que haya epicúreos, de que haya estoicos, de que haya, pues, esto, haya alejandrinos, y haya escépticos. Todas esas instituciones, pues, de alguna manera, las... Y este es el primer momento de la guerra de Afganistán, la concepción que tiene Alejandro Magno, sobre el género humano o la humanidad, y que se tiene que realizar a través de este imperio generador. Bueno, pero resulta que la cosa no termina ahí. Y en la ficha siguiente o en el documento que llamamos nosotros demográfico siguiente, pues, vemos también imágenes sacadas de Atlas que nos ilustran de este asunto, pues, el siguiente paso sería el del Imperio Romano, ¿no? Es decir, Trajano y después Marco Aurelio, pues, completan este proceso de tener las fronteras perfectamente defendidas porque no solamente se trata de una línea muy particular, sino que es que la frontera tiene que estar defendida también con un territorio que va más allá de la propia frontera. Entonces, pues, eso. Trajano, como es bien sabido, pues, también hizo incursiones en Mesopotamia, se acercó hasta Afganistán porque eso había que someterlo, porque había sublevaciones. Es decir, lo que hemos llamado nosotros el género 2 de guerra. Es decir, había sublevaciones. Entonces, los emperadores romanos, pues, tenían que constantemente sofocar esas invasiones. Entonces, Trajano, vemos que lo hace en Oriente Próximo, ¿verdad? Marco Aurelio, pues, hace la operación final, como vimos en su día, pues, llegando hasta Trípoli, Libia, todo el norte de África, de manera que eso entraría dentro del mismo, de la misma maniobra, la protección de la frontera más allá del cordón que separa ese imperio de otro imperio. Pero se produce una dialéctica de imperios, claro. Es decir, que el imperio romano, como es bien sabido, se desintegra, se descompone en reinos y emerge otro imperio, que es el imperio otomano, a partir del siglo XIV. Y este imperio, pues, sigue por los mismos derroteros. Es decir, que también los otomanos tienen intenciones de ir hasta la India, ahora con otra perspectiva, no tan generadora como en el caso del imperio de Alejandro Romano y el imperio romano. Pero la cuestión es que los otomanos también quieren ir hasta la India y tienen un paso natural. Esta es la otra cuestión. Pero hay que darse cuenta que este imperio otomano realmente existente tiene un precedente muy claro que es en lo que se llama la expansión musulmana, a partir de lo que podríamos llamar la revolución abásida en el siglo VIII, mucho antes de que fueran destruidos por los mongoles. También surge en este mundo árabe esta idea de la expansión no solamente hacia el norte de África y la península y la península ibérica sino también hasta la India y este pues es el caso es lo que emprende primero los omeyas y estos son derrocados por los abásidas y entonces pues vemos ahí un corrimiento de la capital capital de Damasco a Bagdad entonces entra en juego Persia y vamos esencialmente este territorio que pone en contacto Europa y Asia pues sigue siendo de valor estratégico de primer orden y también los musulmanes pero que no tuvieron pues eso la expansión tan clara como el Imperio Otomano que vino más tarde y entonces el fin de los abásides pues ese en el siglo XIII es decir la invasión de los mongoles y la destrucción de Bagdad en el 1258 entonces luego el periodo siguiente ya lo hemos pues eso ya lo hemos comentado curiosamente además se da la la circunstancia de que en 1389 los turcos entran en en los en los Balcanes o sea que los turcos tienen una expansión hacia primero hacia Europa hacia los Balcanes y otra pues naturalmente hasta la India y esto es lo que reflejan estos estos mapas que tenemos ahí ¿no? desde luego esta tensión pues permanece durante mucho tiempo y vamos a ir dando pasos un poco más más acelerados como no hay imperios que mil años duren ¿verdad? pues tampoco el imperio otomano pudo mantener su estrategia y su fuerza y su dominio de todo el territorio que va desde desde pues centro Europa es decir los Balcanes hasta hasta la India pero bueno que eso lo realizaron plenamente es decir que ocuparon Mesopotamia y se fueron hasta la India y para ir hasta la India pues tuvieron que apropiarse o ocupar pues eso a Afganistán o sea que también ese es el ese es el siguiente asunto ¿no? y vamos ya directamente a la a la situación que se corresponde pues con la con la primera guerra mundial ¿no? es decir que del siglo 14 vamos ya directamente a la a la edad moderna para ver la enorme importancia que tiene este este poder decir este 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 territorio para lo que serían las potencias eh 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 coloniales y como como es bien sabido una de las consecuencias de la primera guerra mundial es la descomposición del imperio otomano eh 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 los aliados de eh o de de una de una parte como es bien sabido pues son los imperios centrales es decir eh Alemania el imperio austrohúngaro y el imperio otomano y como pierden la guerra en la primera guerra mundial pues entonces se produce entre otras cosas la descuartización de esos de esos imperios ¿no? claro que eh Alemania pues en Alemania se produce una transformación importante y entonces pues el concepto de el imperio se transforma en una república pero así todo en la paz de Versalles no se tiene en cuenta esta esta circunstancia y los aliados pues digamos que se se emplearon a fondo contra contra Alemania siendo especialmente pues reprimida ¿no? desde un punto de vista no solo militar sino después después político bueno el imperio austrohúngaro también se descompone y el imperio otomano también entonces el imperio otomano pues pierde sus sus posesiones en 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 Oriente Próximo claro esta es la la cuestión y entonces los ingleses ven la oportunidad para meter la cabeza ahí claro es decir que vemos otra vez como de nuevo en otro en otro momento histórico este territorio que que es geoestratégico 100% pues ahora es otro otro imperio hemos visto ¿no? el imperio de Alejandro Magno el imperio romano podríamos decir a su manera el imperio abáside pero sobre todo el imperio otomano y ahora es el imperio el imperio inglés quien mete la cabeza ahí precisamente porque él también tiene grandes intereses por supuesto como es bien sabido en llegar muy pronto a la India claro y entonces pues ahí está otra vez el asunto es decir que si Inglaterra en esa disputa después de la primera guerra mundial en repartirse territorio pues Inglaterra enseguida se da cuenta de que a él lo que le interesa es ocupar el espacio que deja el imperio otomano y se mete y porque él está preparando por supuesto el camino hacia hacia la India por economizar y no ir por otros por otros lugares que es mucho más mucho más costoso y esto es esto es por la por la vía rápida no de manera que que el asunto de Afganistán como vemos se remonta a la época de Alejandro Magno también es verdad que otros imperios como el imperio ruso pues también tiene intereses aquí pero en este caso no tanto para ir a la India como para ir a los mares calientes del mar Mediterráneo es decir por otra trayectoria y es una política típica de los de los zares pues eso saber tratar de unir el mar Caspio el mar negro y el mar Mediterráneo y no solamente por la parte podríamos decir de 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 estos mares sino también por el rodeo que tiene que ver con la prolongación de Rusia que colinda con Afganistán y entonces pues tener otra vía otro acceso precisamente para reforzar porque como es bien sabido pues los ingleses y los franceses hacen lo posible por taponar eso fue la guerra de Crimea taponar la bajada de los rusos verdad y entonces pues claro Rusia tiene que buscar otra otra ruta y esa ruta pues es precisamente Afganistán bueno y esto también lo vieron después los soviéticos no nos olvidemos de ello porque esto hay que tenerlo muy en cuenta es decir que la guerra de Afganistán como vemos tiene lo vio el zar de Rusia es decir que es una línea secuencial permanente de Rusia tanto en la época de los zares como en la época de la Unión Soviética de no perder contacto con los mares de los mares calientes y tener un vínculo con el norte de África y con y con y con y con el Báltico perdón con el Báltico con 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 los Balcanes claro y entonces pues esto esto tiene que tiene que ser así ¿no? y pues tenemos que ahora refrescar la memoria porque en 1979 en pleno poderío Unión Soviética pues como se sabe se produció un golpe de estado en Afganistán se elimina pues al al que era el presidente de Afganistán en aquella época que era Amin y se impone pues un un personaje pues adicto al régimen comunista que era Carmel ¿no? esto ocurre en el año 1979 ¿eh? con la caída de la Unión Soviética bueno esto Moscú provoca un golpe de estado en Afganistán ¿eh? esencialmente por esta esta idea de que también los soviéticos se dan cuenta de que de que esa línea hay que mantenerla no no se puede no se puede dejar a la a la suerte ¿no? este este asunto esta esta ruta ¿no? como es bien sabido con la desintegración de la Unión Soviética pues claro se produce como pues eso la la salida de 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 los comunistas de Afganistán y eso pues como es bien sabido pues eso es ocupado luego por los talibanes ¿no? y entonces es ahí en la que se produce un vacío de poder ¿eh? y en ese en ese tiempo pues ese estado que no se que no se puede llamar estado todavía porque no se ha no se ha constituido ese territorio de de nadie ¿eh? que tiene pues muchas ¿eh? que 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 como como sabemos bien pues tiene ¿eh? tiene muchas tribus ¿eh? que algunas pues unas de ellas son defendidas pues por Irán ¿eh? pues otras por los los uzbekos por Uzbekistán ¿eh? y otras por otra por Pakistán ¿eh? y y luego pues que habría otra que sería pues que no tendría un apoyo inmediato pero que sin embargo pues se disputa en ese territorio pero que no son guerras tribales es es guerra cero ¿no? es lo que llamamos nosotros género cero de de guerra ¿eh? pues Entonces ahí, en ese caldo de cultivo, digamos que se genera un movimiento, podríamos llamar, contrario a la existencia de un imperio como es el imperio americano, y se produce el fenómeno de las torres gemelas, y ahí tenemos ya lo que podríamos llamar la consecuencia inmediata, que no hay que entenderlo como una causa exclusivamente, porque en los Estados Unidos, una vez que la Unión Soviética ha tenido que abandonar, porque ha sido forzada a retirarse de este territorio, pues entonces los Estados Unidos ocupan este territorio porque es ahora su frontera, es un asunto completamente, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el atentado a las torres gemelas es la causa eficiente, pero realmente los Estados Unidos saben perfectamente que todo este terreno que va desde Afganistán hasta Irak, pues todo esto es de interés supremo, precisamente desde una perspectiva geoestratégica, y de la misma manera que Alejandro Mano lo tuvo perfectamente en cuenta, y aunque las razones no son exactamente las mismas, pues lo que hay ahí es precisamente la defensa de un territorio, y que a su vez, y no lejos de ahí, pues también ese territorio tiene unos subsuelos de enorme importancia que hay que cuidar, porque desde un punto de vista económico, pues eso va a repercutir no solamente en la economía parcial, no solamente en la economía parcial de ese territorio, sino en las relaciones económicas que pueda tener Estados Unidos. Bueno, entonces esto, ¿qué quiero decir? Que en el presente actual, los Estados Unidos parece que quieren retirarse, ¿no? han anunciado una retirada, y pues no todos los militares ven esto como una solución para ese territorio, porque los defensores de la paz, pues dicen, bueno, entonces ya se acaba una guerra, pero claro, es que es imprevisible lo que puede venir después, es decir, más vale lo malo conocido que lo que puede venir después, y de momento al menos Estados Unidos garantizaba, como potencia número uno de la OTAN, pues garantizaba algo así como el estatus quo, como el equilibrio de esta zona, y al marcharse él, pues va otra vez a producirse el desequilibrio, y como ahí no hay un Estado constituido, pues muchos nos tememos que pueda provocarse, pues yo que sé, males mayores, a mi juicio. Bueno, esto en relación a la guerra de Afganistán, que tiene mucho que ver con maniobras parecidas en otros momentos, aunque las razones sean diferentes, pero que aquí no es un simple capricho, esta tontería que se le ocurrió al señor Grisolía, este chiquito quiere demostrar que es más importante que su padre, pues esto es una tontería suprema y solemne, tanto en lo relativo a Irak, como en lo relativo a cualquier guerra, y en lo relativo al dominio de Estados Unidos de toda esta zona. Bueno, entonces, el siguiente asunto, del que nos vamos a ocupar brevemente, pues es la guerra de Libia, de la que hemos dicho algunas cosas ya, aquí, sin duda alguna. En un principio, Libia es un territorio, territorio ubicado en África, precisamente nosotros considerábamos que África se podía entender como una unidad, como una unidad continental, en tanto en cuanto no solamente tiene unidad, sino que también tiene identidad, en la medida en la que es una parte de un todo, decíamos en su día, y que además es un todo con partes, y las partes de África, pues entre otras son Libia y es el Chag, y son diversos estados que están ahí, pues naturalmente, en una dialéctica de estados, y que muchos de ellos están por constituir, y por esa razón, pues las tribus intervienen, y como hay intereses materiales relacionados con el petróleo, y muchas otras materias primas, como vamos a ver ahora, pues entonces resulta que los estados organizados, los estados constituidos, pues ven un momento oportuno para meter las narices ahí, y para, de alguna manera, para reforzar una línea que en otro momento, pues fue, no fue fructífera para ellos, y entonces, pues a ver si en esta ocasión, en esta coyuntura, pues podemos sacar mayor o menor tajada, ¿no? Entonces, es sorprendente el comprobar como un personaje, como lo fue Gaddafi, que fue encumbrado, porque era miembro de la Internacional Socialista, porque estaba en la cumbre euroafricana, porque los países europeos, pues se lo disputaban a pesar de las pifias que cometió, ¿verdad? Todo esto, pues llega un momento en el que Gaddafi comete algunos errores, que son completamente imperdonables para Francia y para Italia, que son los dos países que entran en principio en juego, y que luego, pues ahí también se metió Inglaterra, ¿no? Y siempre con el paraguas de la OTAN y de los Estados Unidos, ¿no? Me estoy refiriendo a lo siguiente, que el señor Gaddafi tuvo el error de apoyar un movimiento de insurrección del norte del Chad, y entonces esto ponía en peligro, por así decirlo, los intereses económicos de Francia, porque como es bien sabido, el Chad es una antigua colonia francesa, en el Chad hay mucha riqueza, no solamente produce el algodón que consume Francia, sino que las propias industrias algodoneras francesas, pues están instaladas en el Chad, en el Chad también hay oro, también hay petróleo, hay muchos materiales, muchas materias primas, y entonces la secesión del norte del Chad, pues era, por así decirlo, nefasto para los intereses franceses, y resulta que, pues, tanto Libia como Argelia apoyan a los insurrectos, y si el Chad se descompone, pues entonces naturalmente, ese equilibrio que quiere tener Francia en sus antiguas colonias, se pierde, Francia intervino militarmente, a finales del siglo XX, allí, hasta que les dio, primero la autonomía, después la independencia, pero es de aquella manera, es una colonia, pero también es un estado federal, o federado, a la propia Francia, y entonces ahí, los intereses franceses, las industrias francesas, las materias primas que se obtienen de ahí, pues siguen, y realmente Francia, pues como se sabe muy bien, se volcó, los primeros ataques de aviación, fueron hechos por los franceses, y había que restaurar el orden, porque a Gaddafi se le había escapado esta noción. A esto hay que añadir, que también en Libia hay otro producto, de enorme interés, que es el petróleo, y entonces Francia quiere tomar una posición, volvemos otra vez, a lo que serían los repartos de África, del siglo pasado, de 1883, es decir, que los países europeos, como resulta que, hay una gran cantidad de territorios africanos, donde todavía no se ha constituido, propiamente un estado, sino que están en vías de ello, que esta es la cuestión, aunque ya hay estados, que están en un grado avanzado de constitución, es una dialéctica de estados, pues la intervención de estados, bien constituidos, y con intereses coloniales, pues está a flor de piel, claro, y este es el caso. Por otro lado, también Gaddafi pone en peligro el comercio italiano, con lo que sería la antigua Cirenaica, y entonces, pues ahí vemos como, el que entonces era presidente Berlusconi, pues inmediatamente toma cartas en el asunto, ¿por qué? Pues porque el comercio italiano con esa zona, es muy floreciente, es muy importante, y si Italia pierde ese mercado, pues supone una ruina importante, pues para la ganadería, la agricultura, y las manufacturas italianas, que van todas precisamente a esta zona de Libia, y porque a la vez también Italia, pues de alguna manera, recupera así, una línea secuencial, que se remonta, pues al año 1911, cuando invade precisamente Libia, es decir, que esto, ya está muy presente en los italianos, es decir, que ese norte de África, pues de alguna manera, le tiene que pertenecer, si no como territorio propio, pues sí como territorio, en el cual se pueda uno instalar, de forma colonial, y con unas relaciones, pues que sean beneficiosas, para la propia Italia, bueno, la línea esta, de la invasión de Libia, como se sabe muy bien, se extiende, después en la segunda guerra mundial, digo bien, y es la aventura de Mussolini, no solamente en Libia, con el apoyo de los alemanes, sino también, pues Etiopía, en fin, todo lo que sería, de manera que los estados que han participado en la guerra de Libia, tenían por su anterioridad, podríamos decir, razones o motivos, pues para entrar ahí en Libia, y aprovechar cualquier pretexto, en este caso, pues que había que implantar la democracia, esa es una nematología, es un pretexto, es una justificación, porque desde el punto de vista materialista, lo que hay ahí, es un territorio, que no está constituido como estado, porque realmente Libia, fue un estado de papel, es decir, uno de estos estados, que se concede a través de la ONU, y que se impone ahí un rey, pues es un estado de papel, pero que luego, Gaddafi, pues da un golpe de estado, y cree ahí, pues una ficción de estado, y que realmente, Gaddafi no fue capaz de unir a las tribus, es decir, Trípoli y Cirene, esto no fue capaz, ahí las tribus estaban funcionando, y realmente, pues empezaron a enfrentarse, como, tampoco se puede hablar de una guerra civil, en sentido político de la palabra, porque no se puede hablar de un estado constituido en Libia, sino, eso, en vías de constitución, pues, guerras tribales, que esto es el género cero, y, y, y entonces, pues unas amenazas para terceros estados, que tienen intereses muy asentados, no solamente, en la frontera con Libia, como es el caso de Chaf, sino en la propia Libia, que es el caso de Italia, y la intervención, se hace absolutamente necesaria, y cualquier otro pretexto, pues bueno, pues bien, habrá gente que crea que con esos, esos pretextos, pues, en la línea de, de, en la línea de Cagan, no, el, en este caso, pues, qué sé yo, la, si no es el honor, pues es la dignidad de la, de la persona, a través de la democracia, bueno, cosas de este tipo, que pueden, en cierto momento, pues, ponerse como, como, como excusa, pero la razón fundamental, pues, está ahí, ¿no?, esta, esta es la cuestión, bueno, de manera que entonces, la, la guerra de Libia, ahora plantea la siguiente, la siguiente cuestión, ¿eh?, ah, bueno, y luego el otro, el, el tercer estado, que está muy, muy interesado, pues, 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 naturalmente Inglaterra, que quiere sacarse la espinita, de la segunda guerra mundial, que, como es bien sabido, pues, fue, eh, desplazado, eh, los intereses ingleses, en el norte de África, concretamente, en Trípoli, además, por la, por los, por los intereses alemanes, o sea, que ahí hubo una dialéctica de estados, y los ingleses se arrugaron, se retiraron, eh, porque cuando vieron entrar a los alemanes, dijeron, bueno, pues, esto para ellos, nosotros vamos a otro lado, y eso, pues, supone, claro, eh, esta es la cuestión, eh, que luego, a lo largo de la verdad, cuando viene la paz de la victoria, pues, eh, se pueden tomar posiciones, eh, ventajosas, o no tan ventajosas, y este es el asunto, que ahí tenemos los estados que están, eh, están tomando posiciones, para salir en primera fila, lo que ocurre con, con estas maratones, eh, internacionales, ¿verdad? Que hay que, hay que, hay que tomar posición, ¿verdad? Para luego jugar con ventaja, no repartos, si hubo repartos de África en el siglo pasado, pues ahora, como todavía este territorio no se ha constituido, y también esto hay que decirlo, eh, puede servir también para la posible constitución, o un paso hacia la constitución de un estado de Libia, esto es lo que vamos a ver ahora, ¿no? creo que se pueden dar las dos cosas, ¿verdad? Que, eh, con independencia de que los países coloniales, pues vuelvan a repartirse, como lo hicieron en el 83, este territorio, ¿verdad? pues a la vez también ese territorio ocupado por tribus de uno y otro lado, es decir, de la tripolitania y la, y la, y la, y la, y la cirenaica, pues lleguen a, a cuajar, y a, y a crear ahí, pues un, eh, una situación que podríamos llamar, eh, una, un, un estado. Bueno, les pongo yo aquí el, el ejemplo claro de la frontera de, de Libia con el, con el Chaz, en un mapa, es decir, eh, un, un mapa, eh, que, eso, que ilustra esto que estaba yo intentando decir, con la, la gran cantidad de kilómetros de frontera entre Libia y el Chaz, y el Chaz como antigua colonia francesa, y las veleidades de, de Gaddafi, pues, apoyando, a, 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 la secesión de los musulmanes, claro, porque esto, esto hay que decirlo, claro, en el Chaz hay musulmanes, y hay cristianos, claro, y, y hay otras religiones de, de carácter primitivo, y, y, y este, este contingente de población que está en el norte del Chaz, pues son musulmanes, y entonces, por eso crea un problema enorme, y fueron apoyados por Libia, y también por Argelia, eh, y por eso yo no comprendí, yo no comprendí la entrada de, de España en este conflicto, que realmente tampoco, tampoco operó, eh, realmente tampoco operó, se mandaron ahí, yo creo que para, pues eso, para cubrir el expediente, para lavar la mala imagen de la, eh, de la deserción en Irak, supongo yo, que algo de esto, pudo haber, y porque estaba Obama, y porque había que hacerle, eh, el agasajo, y, eh, y por qué digo que no es, eh, estrictamente oportuna esta, bueno, sencillamente por eso, por el interés que tenía Argelia, eh, en esta, en esta cuestión de la independencia de, de los musulmanes que hay en el, que hay en el, que hay en el chat, ¿no? y entonces, pues, eh, y esto por qué lo digo, porque Argelia es, eh, el único país que podía, de alguna manera, apoyarnos en otra cuestión africana que tenemos en otro lado, que es el Sáhara, de manera que, que si tú te opones ahí, eh, a lo que es la posición de Argelia y, y de Libia, eh, pues a lo mejor resulta que luego te los vas a encontrar, eh, en contra, eh, te los vas a, van a ser tus enemigos, cuando se pueda suscitar, eh, en otro lugar, ¿no? en el que, el Sáhara hace frontera con Marruecos, y entonces, pues ahí, como se sabe, hay un contencioso entre Marruecos y Argelia, y España tiene intereses en, en, en el Sáhara, pero no tiene, la visión tan lúcida como la tienen los franceses con respecto al, al Chad, ¿no? y, y entonces, pues han hecho dejación, desde la, desde la época de, eh, de, 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 de Arias, ¿no? que, que abandonó aquello, vamos, hizo dejación absoluta de lo que sería el dominio de España sobre aquel territorio, que tenía, por supuesto, interés económico también, eh, y interés estratégico, por, por su proximidad a Marruecos, y no olvidarnos de que es, eh, que a la vez, pues eso, Marruecos, eh, en el norte de África, pues tenemos ahí un contencioso permanente, y a mi juicio, podríamos decir que la, la capa, eh, conjuntiva, y, y la diplomacia española en aquel momento no, no, no hilo fino, eh, no teníamos por qué haber tomado este, porque de esto toma nota ahora, pues claro, naturalmente va, va a tomar nota Argelia, y va a tomar nota, eh, pues el nuevo, eh, el nuevo gobierno, eh, que se, que se forme ahí con, eh, con, con estos, 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 estos movimientos, no, bueno, y, y eso, pues puede, puede a nos, a la larga, pues ser contraproduciente para, para nuestros intereses. Bueno, el siguiente asunto, pues, es volver otra vez a Oriente Próximo, y hablar de, de la guerra de Irak, muy, muy brevemente, porque ya hemos dicho bastante de ello, y, y en todo caso, pues hacer un, un pequeño apunte, o de nuevo insistir, insistir que la, la guerra de Irak, pues no es la guerra del 3, del 2003 y 2004, sino que, aquí, de nuevo, la teoría, demográfica, el hecho de que un estado, eh, defiende su territorio, pero también, quiere ir más allá de sus fronteras, cuando ve que esta frontera puede tener algún tipo de amenaza, y luego, en segundo lugar, que dentro de un estado, también existe presión demográfica, es decir, la propia población, cuando se incrementa, pues esto, en cierta medida, pues, es lo que realmente vio Platón, en la, en la república, no, para, como causa de, de esa guerra que él llama, pues, propia de un estado enfermo, es decir, que para, para Platón, en aquella época, eh, el incremento demográfico, era sinónimo, pues, de una enfermedad, porque él dice, prescribe, un, un exceso en la población, y por eso dice, que los productores, tienen que ser templados, no solamente en la alimentación, sino también en la reproducción, bueno, pues, evidentemente, el aumento de la, de la población, no tiene por qué ser, considerado como, eh, como una, es decir, como, como, como una enfermedad, eh, sino que eso, ese aumento demográfico, unido precisamente, a la defensa de un territorio, que está más allá de las fronteras, pues, produce, naturalmente, enfrentamientos militares, y eso es lo que ocurre en 1980, cuando Irak, eh, pues, sueña con un expansionismo propio, de cualquier estado, que sea, mínimamente constituido, eh, probablemente, en el caso de, de Irak, y precisamente, a través del partido Baas, se produce una, pues, una reunificación, de, de tribus, aunque no lo consiguió totalmente, podemos decir, que una se impuso a las demás, eh, y, y que lo hace, pues, con una cierta, con una cierta solvencia política, y entonces, se puede hablar de un estado, que, sin que se pueda, sin que pueda ser, considerado exclusivo, eh, de la misma manera, que un estado europeo, sin embargo, pues, el Irak, de, de Saddam Hussein, pues, tenía, componentes, de lo que podemos llamar nosotros, eh, de constitución, de, de, de sístasis política, ¿no? Y entonces, eso, le, le anima, a Saddam Hussein, precisamente, para replantear un viejo conflicto con Irán, y esa es una, una guerra que tiene lugar en 1980, y es, la guerra irano-iraquí, y, y, ¿por qué? Pues, porque hay un litigio entre, en la, en la, en la, en la frontera, y porque también hay petróleo por ahí, claro, naturalmente, son, no es, no es, por supuesto, una guerra gratuita, sino que, eh, está en funcionamiento el mecanismo demográfico, tanto, desde el punto de vista territorial, como el hecho de que también Irak, pues, ha aumentado demográficamente, y hay una población que, a ver cómo la, la colocamos, cómo la, y cómo la alimentamos, etcétera, ¿no? Bueno, y el siguiente paso lo da Irak, precisamente, en la dirección contraria, es decir, si por Irán tenemos que ensanchar la frontera, eh, esta, esta guerra, este, este, eh, fue bien vista por toda la, la prensa europea, eh, toda la prensa europea estaba completamente de acuerdo con Saddam Hussein, es decir, que, porque entonces, claro, pues, eh, eh, pues, eh, ahí en Irán ya estaba Jomeini, y entonces, pues, era, eh, lo, lo retrógrado dentro del, eh, pues, en fin, que, y que sin embargo, pues, Hussein representaba la avanzadilla del, del mundo musulmán, el Baas, ¿no? un partido, pues, pues, eso, que, que estaba muy próximo a, 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 las ideas, eh, pues, socialistas dentro del, del mundo árabe, y entonces, pues, nada, del mundo musulmán, islámico, y, y esto fue muy bien visto por, por todos los europeos, y, bueno, pues, ahí, Irán consiguió, eh, apuntalarse, eh, pues, en relación con, en relación a Irán, y, lo mismo hace con Cubay, es decir, si eso me ha salido bien, pues, vamos a ir a otra, en otra línea, porque ahí también hay mucho petróleo, y así nosotros ensanchamos nuestra, nuestra frontera, y, y nos hacemos dueños del Golfo, claro, y eso es la guerra del Golfo, entonces, ahí, Saddam Hussein, tal vez fue imprudente, no midió bien sus, sus, sus fuerzas, y entonces, pues, se le echaron encima la, la, la coalición internacional, como es bien sabido, y, y ahí es donde, como es, eh, como es, es bien sabido, pues, España tuvo una participación, realmente militar, eh, esto es, es perfectamente sabido, y bueno, a nadie le extrañó el asunto, porque, pues, porque había, ese pretexto, bueno, como ha invadido un territorio, pues, entonces aquí, esto es un casus belli, no, pues, bien, casus belli, nosotros, nosotros decimos que, que no puede reducirse a una sola acción, eh, sin duda alguna, lo que pasa aquí, además de eso, eh, y de que, pues, naturalmente, Cubay, pues, pide ayuda a los emiratos árabes, y a, a los aliados de los emiratos árabes, a los Estados Unidos, etcétera, pide ayuda a todo este mundo, y entonces, pues, claro, intervienen militarmente, ¿no? pero también hay otro, otro asunto que tiene, que tiene que ver precisamente con, con los materiales que, que hay en el subsuelo de todo este territorio, ¿verdad? Que es el petróleo, y que hay un personaje, que está empeñado, precisamente, pues, en alterar los precios del petróleo, y entonces, pues, ahí se produce un conflicto que no, que no tiene fácil solución, ¿no? Pero las cosas quedaron a tablas, ¿no? quedaron, quedaron, pues, ahí, sin resolver, y esto es lo que se conoce como la guerra del Golfo, y entonces, pues, los Estados Unidos, ¿eh? que habían emprendido esta, esta, esta operación, pues, creen que después de la guerra de Afganistán, pues, es el momento oportuno para rematar la faena, ¿eh? Y el pretexto ahí, claro, el casus belli, en, en la terminología, podríamos decir, formalista, pues, son las armas de destrucción masiva, pues, claro, eso, eso es una, eso es una, es una vagatela, ¿no? Y de fondo, la línea, la línea es esta otra, esta otra fundamental, y es que los Estados Unidos, se dan cuenta de que no han rematado el asunto, que sus reservas de petróleo, pues, tienen que seguir siendo reservas, esta es la cuestión, ¿eh? Lo que tienen en la bahía de Hudson, por eso hay que reservarlo, ¿eh? y que, por el contrario, tienen que seguir echando mano del petróleo de Oriente Próximo, y que no puede subir, el precio no puede subir de una manera desorbitada, como lo estaba haciendo Saddam Hussein. Entonces, de alguna manera, el asunto, pues, aquí es esto, es, por un lado, sigue siendo un lugar estratégico, y por otro lado, pues, los bienes materiales que hay ahí, pues, hay que defenderlos, precisamente, para interés de los Estados Unidos. Bueno, entonces, ya se produce, lo que todos conocemos como, guerra de Irak, pero que sería, a mi juicio, el tercer momento, en el que los Estados Unidos dicen, pues, hay que ir a por todas, hay que acabar con, con Saddam Hussein, entonces, ahí es cuando ya, se pone en funcionamiento, la nematología de la democracia, de la tiranía, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso ya es, eso ya es, otra cuestión muy parecida, a la que ha ocurrido con, con Libia, ¿no? Bueno, pues, claro, todavía, el asunto no está del todo despejado, estamos viendo ahora, el proceso según el cual, en Irak, parece que hay elecciones, pero sigue habiendo, eh, pues, un movimiento, contrario a todo lo que sea, el proceso de, occidentalización, vaya, convertirse, Irak, en un, en un país occidental, occidentalizarse, occidentalizarse, y, y entonces, pues, ahí tenemos una, una, una dialéctica, que, pues, tenemos que seguir el, los pasos de esos, de esos conflictos, y a ver si eso termina en un, en una constitución de, de un, de un estado realmente existente, por lo contrario, tiene que estar, pues, tiene que ser, seguir siendo un protectorado, de los Estados Unidos, o, y esto está, está ahora por ver, ¿no? En principio, pues, ahí tenemos esa realidad, ese territorio, que tiene unos recursos económicos enormes, que los países, que han intervenido ahí, pues, tienen buena posición, eh, para, recoger, eh, desde un punto de vista, no solamente material, sino también empresarial, bueno, que también es material, ¿no? es decir, que las inversiones, de los países desarrollados, en este territorio, pues, requieren precisamente, de unos, de unos, de unos, de unos permisos, y todo, pues, resulta que España, ha perdido, ha perdido la, 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 la posible, una posición ventajosa, que ya había cobrado, precisamente, con la guerra del Golfo, y que tenía buena posición, eh, pero, con esta pamplina de la retirada, en nombre de una paz perpetua, o de un no a la guerra, que fue una cosa completamente ridícula, pues, si resulta que, que en Libia, pues, nuestra intervención ha sido completamente ridícula, eh, y, 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 pues, yo podría decir, contraria a nuestros intereses, con respecto a los problemas que tenemos en África, en el Sáhara, por la razón de Argelia, por, por la, eh, por la posición que tomó Argelia, en este, en este asunto del, del Chad, no, pues, aquí en Irak, teníamos que haber aguantado, haber, habernos mantenido, qué tontería esa, de que es que es una guerra injusta, inmoral, no sé qué, no, las guerras no son injustas, ni injustas, eh, son prudentes o imprudentes, y acaso, pues, 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 los Estados Unidos, obraron con prudencia, en el sentido, este, de rematar una tarea, que estaba por concluir, y que pusieron como excusa, pues, este asunto de, de las armas de destrucción masiva, que realmente, pues, existían, otra cosa es que se hayan, se hayan deshecho de ellas, o lo que sea, pero esas existían, y eso también supone, eh, o suponía, en el caso de, de, de ser utilizadas, pues, un peligro para la, es decir, para la sociedad americana, que, como es sabido, pues, podían ir dirigidas contra ella, ¿no? Bueno, entonces tenemos en las, en las siguientes, eh, en las siguientes hojas que yo he entregado, en este dosier, pues, eso, la, la situación de la guerra en el 2003, eh, una cosa es la guerra del, del Golfo, en la época de, del gobierno de Felipe Gonzalo, y otra cosa es, pues, lo que ocurrió en el 2003, estando a andar en el, en el gobierno, su intervención, su, su apoyo, que no intervenció militar, apoyo logístico, eh, apoyo material, desde luego, eh, eso no, no cabe la menor duda, eh, apoyo diplomático, eh, y, y, y se fraguó ahí una, una alianza que duró muy poco, y que hubiera sido fructífera, porque era inédita, ¿no? Eh, España e Inglaterra, como es bien sabida, pues, como es bien sabido, caramba, ya me, ya me cuesta, articular bien, como es bien sabido, eh, pues, eh, estuvieron codo a codo, eh, contra Francia, en, en, en las guerras napoleónicas, que, 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 esa alianza ya existe, o ya existía, pero, esta, esta triple alianza, de, de España con Inglaterra, y con Estados Unidos, pues, era una cosa novedosa, que podría haber dado mucho, mucho juego, y que valía la pena haberla, haberla mantenido, es decir, que cuando, esta gente del no a la guerra, pues, empezó a, a despotricar contra, contra Bush, y los Estados Unidos, no se dieron cuenta de que también estaba Tony Blair, que era la socialdemocracia, y que eso suponía otra cosa, y que las guerras no hay que verlas desde esa perspectiva kantiana, sino que hay que verlas desde una perspectiva material, y que, pues, ciertamente, si España hubiera aguantado, pues, ahora lo mejor, eh, tendría una buena posición para hacer inversiones, y cuando eso se estabilice, en fin, que, que la historia es así, ¿verdad? Bueno, y, lo que va a costar llenar el, el, el depósito, otro artículo, que es el impacto, económico de la guerra, eh, eh, y que, pues, esto tiene que resarcirse, y, de nuevo, pues, nos encontramos con el, interés material, de, eh, como razón, como razón, para que los, los Estados se enfrenten entre ellos, se alíen entre ellos, y busquen precisamente, el dominio de un territorio, que tiene, pues, esos, esos, eh, esos productos materiales. Bueno, el siguiente asunto, y yo creo que ya hay que ir terminando, pero por la vía rápida, pues, es, la guerra de los Balcanes, eh, vamos a ir, vamos a ir dejando esto, porque, es la guerra de los Balcanes, pues, yo les pongo ahí, también, eh, esto, eh, una, un material demográfico, que nos lleva, pues, a 1808, de 1808, a 1814, lo que se conoce como la primera y la segunda guerra de los Balcanes, pero yo, ya les he comentado antes, es, que, Serbia, es un estado, es un reino, que surge, de la descomposición del Imperio Romano, y que fue incorporado por el Imperio Otomano, eh, en el siglo XIV, eh, de manera que entonces, el asunto de los Balcanes, pues, no es una cosa de ahora, no, es, vamos, ni mucho menos, ¿verdad? Y que, en el, pues, antes de la guerra del, del, del 14, pues, hay dos, eh, dos episodios, que, en el cual, pues, eso, los estados que hemos mencionado antes, que, que luego se enfrentan en la primera guerra, mundial, pues, se disputan ese territorio, sobre todo, por razones estratégicas, como hemos, como hemos explicado, ¿no? Por un lado, Austria, quiere anexionarse parte de, los Balcanes, eh, pero, Rusia, que tiene su política de salir a los, a los mares calientes, pues, con el pretexto de que va a defender a los eslavos, pues, mete, ahí su, eh, su, eh, su interés, y su, y su, sus operaciones, eh, y, por otro lado, también Turquía, el antiguo, eh, lo que queda del, del, del Imperio Otomano, pues, también tiene intereses, ahí, en, en los Balcanes, con lo cual, pues, como vemos, ahí hay un, hay un, un, un conflicto entre muchos imperios, una dialéctica de estados, y una dialéctica de, de, de imperios, que se resuelve, precisamente, pues, con lo que ocurre después de la, de la Primera Guerra Mundial, es decir, el reconocimiento de, de la Gran Serbia, eh, y el, digamos, el, el despertar de Serbia, hacia la posibilidad de una, de, de, de una constitución, de un estado que vaya más allá, de las fronteras de Serbia, eh, y que ya abre el camino a lo que será luego, pues, Yugoslavia, pero eso tiene que ver con la, con la, con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto ocurre con la Segunda Guerra Mundial, con la Primera Guerra Mundial, es el, eh, podríamos decir, es el despertar de, de Serbia, eh, que en cierta medida, reafirma su, su, diferencia con respecto a, 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 a Turquía, eh, porque justo, eh, pues, le devuelve, podríamos decir, unos siglos después, aunque Turquía no es propiamente lo que fue el Imperio Otomano, claro, naturalmente, pues, le devuelve esa, esa ignominia de la, de la derrota en Kosovo, además, precisamente, vamos, y esto tiene lugar, precisamente, pues, en, en una fecha emblemática, como es el 28 de junio, eh, otra vez, es decir, el 28 de junio, se produce la invasión turca en el siglo XIV, el 28 de junio, se produce la victoria serbia sobre, sobre Turquía, y el 28 de junio, se produce el atentado de Sarajevo, ¿no?, con lo cual, pues, hay un, hay una, que no es, no es casual, claro, que hay, pues, eso, las líneas de las que hemos hablado, que confluyen, ¿verdad? Bueno, de manera que, entonces, pasamos de, de este, de este polvorín, que eran los Balcanes en la primera, en la primera guerra mundial, pues, pasamos al, a lo que, a lo que, fue la, la antigua Yugoslavia, ¿no?, que es una, una consecuencia, de la segunda guerra mundial, claro, es decir, que, la, sabido es, que Alemania, tenía pretensiones, en, en Croacia, que incluso Croacia colaboró, con el, con el nazismo, eh, alemán, y, después de la, de la guerra mundial, los países europeos, ven muy oportuno, ¿verdad?, pues, que, que se constituya ahí un estado, y hacen todo lo posible, porque eso se dé, y que sea un estado, que aglutine, por así decirlo, es un, una, una nación histórica, eh, que aglutine muchas etnias, de diverso tipo, de, de diversos tipos, pues, si, si nos, si nos ocupamos de la religión, pues eso, las tres grandes, las tres grandes religiones, reunidas, ¿no?, es decir, por un lado, los católicos, de, de, de Croacia, por otro lado, los musulmanes de, de Bosnia, y por otro lado, los, los cristianos ortodoxos, de, de Serbia, ¿no?, esa, pero ahí, realmente, eh, este, este mosaico de, de culturas, y de, y de etnias, pues, no llegó a cuajar, del todo, aunque así lo pretendió Tito, eh, y esto, eh, esto es lo que realmente, pues, habría que, que insinuar, ¿no?, que, que, que realmente, Tito aprovecha una circunstancia, que es posterior a la segunda guerra mundial, ¿verdad?, que le da, por así decirlo, cartas para hacer y deshacer, ¿no?, y, pues, él crea ahí una, una, una estructura, un, eh, un estado multicultural, pero que tiene una, eh, un denominador común, que es precisamente, pues, un, una experiencia económica, que sea diferente a la de los países capitalistas, y que es una estructura mixta, que no es propiamente la, el comunismo de, de la Unión Soviética, sino una cosa mixta, por eso fue, principio, aceptada, eh, por los países vecinos, por los países limítrofes, pero que cuando vieron que eso no, eh, no, no estaba, por así decirlo, en la ortodoxia del, de la sociedad de, de mercado, pues, entonces intervinieron, claro, indirectamente, y eso es, por así decirlo, pues, la tercera guerra de los Balcanes, es decir, que Yugoslavia, al no abrir sus, fronteras, para que los, productos alemanes, sobre todo, eh, entraran y circularan libremente, por Croacia y por, por todo, dijo, esto hay que desintegrarlo, verdad, esto hay que descomponerlo, y lo que hizo Alemania, pues, fue fomentar el nacionalismo croata, y ahí empezó todo, ¿no? Entonces, enfrentamiento entre Croacia y, y, y Serbia, y luego, pues, vino toda la, toda la desbandada, como es bien sabido, ¿verdad? Pues, vino la guerra de, de Sarajevo, vamos, el, 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 es, el, Bosnia y Herzegovina, pues, vino Montenegro, y después vino Kosovo, que este es el último, eh, el último eslabón, y aquí yo les, les presento, pues, una, unos mapas que hacen referencia a este proceso que les estoy yo describiendo aquí, ¿no? Que les estoy intentando decir, ¿no? Los pasos que fueron, que se fue dando, desde el, la constitución de Serbia, que fue momentánea, que fue un, un espejismo, eh, que no podía durar mucho, a pesar de que lo intentara primero Tito, y después Milosevic, y que Milosevic, pues, eso, actuó, de forma radical, eh, contra, los secesionistas, eh, fueran estos croatas, después bosnios, y después kosovares, y claro, pues, entonces ahí, eh, Alemania, y luego, naturalmente, los Estados Unidos tuvieran intereses materiales para descomponer aquello que se había compuesto después de la Primera Guerra Mundial y que, de alguna manera, pues, no fue controlado por los países capitalistas, ¿no? Fue una cosa que se les escapó, entonces había que zanjarlo, y esto, pues, ha quedado pulverizado, y entonces tenemos un, eh, un, por un, pues eso, un, un, una pluralidad de estados, enfrentados entre ellos, además, eh, que son Croacia, pues, Bosnia, Serbia, Montenegro, y ahora Kósovo, y resulta, eh, que, por lo menos en esto, ya que hemos hablado de, del, el papel de España en esto, en estos conflictos, pues, por lo menos España, no reconocerá por ahora, eh, decía en junio de mil, de, de 2010, la secesión de la exprovincia sérvia, es decir, Kósovo, eh, el caso, el caso de Kósovo, es otro ejemplo de, de presión demográfica, en este caso, de Albania, eh, eh, Tito no tuvo prudencia, a la hora de, de tratar el asunto de la presión demográfica albanesa, eh, es decir, que, él creía que como eran también comunistas, pues, bueno, pues eso, hermanos, hermano, entonces, pues no, no había por qué tomarse muy en serio, eh, el, el, el control de la frontera con Albania, porque, aquella zona, pues, estaba por, no estaba excesivamente poblada, pero bueno, podían haber hecho operaciones de repoblación por otros mecanismos, haber tenido un poco más de, más de cuidado, bueno, el caso es que, el contingente de población albanesa, eh, fue tan elevado en esta, en esta región, en esta provincia, pues que llega un momento que ellos mismos, o, se sienten, eh, capaces de, 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 de proclamarse, proclamar su independencia, y es una proclamación, eh, unilateral, es decir, que naturalmente, Servia no puede aceptarla, ni mucho menos, y esto es un, esto es un, motivo para posibles conflictos, es decir, que la cosa no está resuelta, ni puede estar resuelta, y por lo menos aquí España, pues ha sido prudente, porque si reconoce, a Kósovo, pues inmediatamente después, aquí en España, pues van a, provincias como, las Vascongadas, o, o Cataluña, pues van, van a decir, yo también quiero la independencia, no, si se la has concedido a, a Kósovo, si se ha reconocido a Kósovo como un, como un estado, pues, eh, estamos en las mismas, no. Bueno, de manera que, que volvemos otra vez a ver aquí, la, eh, el criterio demográfico, no, presión, es decir, territorios que son de carácter, eh, podríamos decir, estratégico, que a la vez suponen un territorio donde hay culturas que no han fraguado, que no se han constituido como estado, y que es un, eh, es un, es un, es un territorio sin amo, de nadie, y que hay intervención, y que entonces, pues, se producen condiciones para que, para que la constitución de un posible estado vaya por otra vía, eh, y, y a la vez, como esos territorios tienen, eh, tienen, pues, bienes materiales, pues los que han intervenido, eh, en la construcción, o, o, o la, o la desintegración de ese proceso anterior, pues, toman posiciones, y así es la historia, ¿no? Esta es la cuestión. Lo vemos también, en el caso de la guerra de los, de los Balcanes, que ni mucho menos está cerrada, eh, el asunto de, de Kosovo, pues, de momento, Serbia no, y también Rusia, claro, porque Rusia sigue teniendo intereses aquí, eh, los mismos intereses que ha tenido siempre, entonces, eh, pues, como es bien sabido, Rusia no admitió, ni mucho menos los bombardeos de la OTAN en, en, en los Balcanes, ni mucho menos en, en, en Kosovo, eh, y está que, lo mismo ocurre con Libia, eh, es decir, que la, la Rusia actual, que ha perdido su poderío económico y estratégico, que el de la antigua Unión Soviética, pues, de alguna manera, algo queda de aquel esplendor, algo queda de aquello, eh, bueno, vamos a otra, a otra, a otro, eh, a otra guerra, a otro enfrentamiento militar, que serían las guerras fronterizas de Israel, ¿no? de estas hemos hablado muy poco, y conviene hablar ahora, precisamente, porque como es bien sabido, hay un nuevo intento de plan de, plan de paz entre Israel y Palestina, que Palestina ha sido reconocida, eh, eh, pues, en, en la UNESCO, eh, y, claro, esto en detrimento de los intereses de Israel, ¿no? y aquí, pues, como pueden apreciar ustedes, pues, hay, eh, unos mapas que nos llevan, justamente, a la, a la situación de, de Israel, desde, de 1947, antes de que se le otorgara, eh, un estatuto de papel, eh, una, una especie de reconocimiento del Estado de Israel, como una compensación al holocausto, eh, es decir, unos territorios, eh, en que, eh, en esa tierra que no estaba dominada, que, que no, que no tenía capa cortical, eh, y entre los ríos Tigris y Éufrates, y que, y que tiene que ver, pues eso, con, con la antigua Palestina, con el, eh, con el, con el antiguo Israel, ¿verdad? Pues, nada, en 1948, pues, se le concede ese estatuto de, de, y, y algo parecido, pues, se, se le propone a, a, a Palestina, pero ellos no, no quieren, no, no, no aceptan aquel plan, aquel famoso plan, y entonces comienza una dialéctica de los Estados de esta zona, eh, es decir, en el momento en el que Israel toma conciencia de que puede ser un Estado, y empieza a desarrollar, pues una economía de, pues eso, una economía avanzada, ¿no? los, los, aquellos kibbutz que tanto nos sorprendían a nosotros, ¿no? esas, 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 esas revoluciones agrarias, ¿no? el, el sacar partido a una tierra que era bastante árida, y todo eso que realmente impresionó al mundo, ¿verdad? y entonces los, y que empieza naturalmente a armarse, a, a tomar, por así decirlo, pues todo lo que serían los componentes propios de, de sus protectores, es decir, sobre todo de los Estados Unidos, podríamos incluso, eh, eh, de alguna manera, ver en, en Israel, una operación generadora de los Estados Unidos, eh, en cierta medida, una, una razón por, eh, por la cual podríamos decir que, que tiene, en Estados Unidos mucho interés ahí, sencillamente porque, por lo anterior que hemos dicho, ¿verdad? porque, el mundo musulmán le es hostil, y entonces, pues él tiene que tener aliados en, en aquella zona, por supuesto, una frontera dominada, pero también aliados, para otras operaciones que no sean exclusivamente bélicas, ¿verdad? y esto es, precisamente, pues Israel. Bueno, pero, los, los países, los países vecinos, inmediatamente, ven ahí un peligro, potencial, y que en esos países, pues naturalmente, son Siria, Egipto, eh, el caso del Líbano lo vamos a, a dejar aquí porque es otro, otro caso particular, también es otro territorio, sin constituirse, que ha tenido que ser ocupado por muchas potencias, bueno, la guerra del Líbano, en la que también tenemos contingentes militares, pues es otro, otro asunto que de momento, lo hemos tocado, transencialmente, en la primera, en la primera sesión, pero que hoy no nos ocupamos de ello. Bueno, ¿a dónde voy a parar? A dónde voy a parar, es a lo que se conoce como la guerra de los seis días, eh, que, ¿en qué consiste esa guerra de los seis días? Pues que Israel se ha dado cuenta, de que es un territorio, pero, completamente amenazado, por muchos, estados, que tienen como objetivo primordial, su destrucción absoluta, que todos los misiles apuntan hacia Israel, eh, y que hay uno de ellos, además, que especialmente, pues está muy cercano a la, a la consecución de la bomba atómica, que es Irán, y que el objetivo primordial de los musulmanes es, aniquilar Israel, de lenta es Israel, es decir, que no tiene que quedar, vamos, ni un, eh, ni una piedra de, y entonces, pues nada, Israel, en la época de, de Golda Mayer, y de, eh, pues, en esta, en esta época, pues naturalmente, lo que, lo que, lo que se propone, inmediatamente, pues es, eh, defender su frontera, y sabe perfectamente, que la defensa de la frontera, estaba refiriendo antes, no me venía a la memoria, el militar Mosé Dayán, eh, que luego tuvo mucho que ver, en las negociaciones de, de pacificación y demás, pero que fue un general del, el del, el del ojo tapado, ¿no? Aquel personaje tan, tan curioso, de la época de, de Golda Mayer, pues, se dan cuenta, que la mejor defensa, es, no solamente, tener, eh, tener la frontera, bien protegida, sino ir más allá de la frontera, y eso es naturalmente, la guerra de los seis días, es decir, es la invasión del Sinaí, por un lado, y del Golán por otro, es decir, que los, lo que hizo Alejandro Mano, con los, con los persas, vamos, ese, es la misma, digamos, la misma estructura, demográfica, es decir, que el territorio, se defiende mejor, cuando hay, eh, mucha tierra por medio, entre mi frontera, y el país enemigo, esta es la cuestión, no hay que darle más vueltas al asunto, o aquí, de nuevo, el demos, el territorio, como una especie de colchón protector, entre una frontera, es decir, que si estamos tan cerca, eh, unos con otros, pues claro, los misiles nos van a llegar enseguida, y entonces, lo que pasa es que hay que, hay que ocupar territorios, precisamente, para aislarnos, de, de nuestros vecinos, que nos quieren exterminar, que la, la cuestión es esta, es el exterminio, no es otra cosa, ¿no? Bueno, y, pues, les pongo ahí, ante esa serie, de, de acontecimientos ocurridos, entre 1948, a 1986, y lo que, eh, pues, aparece abajo, esto en el periódico, El País, lo que aparece abajo, eh, es precisamente, una denominación, que se llama, pues eso, la guerra de los 50 años, es decir, la guerra de los 50 años, incluye, esas operaciones demográficas, de la época de, de Mosé Dayan, eh, que supone, justamente, la ampliación del territorio israelí, por tierras egipcias, y por tierras, pues, sirias, ¿no? Algo así. Bueno, y, en el presente en marcha, eh, es decir, en mil, y dale con mil, 2011, todo esto, de lo que se, de lo que les he hablado, pues, claro, efectivamente, se remonta, ni más ni menos, eh, al año 47, 48, recién terminada la guerra mundial, y todo el mundo ve con simpatía, pues, que se cree un estado de Israel, eh, Israel se lo toma en serio, y dice, a mí no me basta con el papel, yo voy a, al territorio, yo tengo que apropiarme de territorios, y en este caso, pues, el carácter, eh, en este caso, es defensivo, eh, porque si yo no creo una barrera entre, entre mi estado, eh, y mis enemigos, pues, estoy perdido, porque somos un, tenemos un territorio muy pequeño, y naturalmente, pues, tenemos que expansionarnos por esa razón, bueno, pues, en el, en el, en el, en el año 2011, el señor Obama, que no, sigue, por así decirlo, las líneas de otros presidentes, que han primado, por así decirlo, la estabilidad de Israel, por encima de todo, pues, impulsa un plan de paz, basado en las, en las, en las fronteras de 1967, eh, y las, las fronteras de 1967, pues, en cierta medida, suponen, uno reconocer, los méritos militares, de la guerra de los seis días, es decir, cuando los cazas israelíes, destruyeron los 347 aviones egipcios, en tierra, Israel toma el control del Sinaí, Gaza, Cisjordania, el Golán, Jerusalén, eh, y, pues, Ben Gurion, que el político, Ben Atomásia, lo, lo, lo visita, y le vemos ahí en la, en la fotografía. Pues, entonces, Estados Unidos dice, pues, hay que volver a esta situación anterior, claro, pues, naturalmente, esto produce indignación en el gobierno realí, es decir, cómo, cómo no le va a, a producir indignación, no, eso, por un lado, y el hecho de que la UNESCO haya reconocido a Palestina, pues, por ahí se empieza, no, porque Palestina, en sus reivindicaciones, está justamente, Jerusalén, es decir, la capital tiene que ser Jerusalén, y, entonces, eso, pues, eso, no tiene solución, eso no se puede, de, solucionar con el diálogo, es imposible, son intereses completamente contrapuestos, y, entonces, aquí, pues, esto está por ver, es ahí otro foco de conflicto, de carácter territorial, eh, y que, que está por resolver, y que, bueno, pues, 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 otro de, otro de tantos, verdad, sin duda alguna, y luego, también, no solamente está el conflicto territorial entre Israel y sus vecinos, sino que está el, pues, eso, los aliados, claro, es decir, el cambio de posición de los Estados Unidos, pues, puede generar, naturalmente, pues, un cambio dentro de las relaciones políticas del propio, del propio, de los propios Estados Unidos, en fin, y puede desequilibrar una situación que en el momento actual, pues, es la que hay, ¿no? Y, mientras tanto, pues, se habla, pues, eso de plan de paz, plan de paz por aquí y por allá, pero, es una paz completamente, podríamos decir, pues, ficticia, porque aquí la única paz que existe es la paz de la victoria, y que fue la victoria de los israelíes sobre sus vecinos, ¿verdad? Y esa es la que quiere hacer valer, Israel, en el presente en marcha, mientras que los, los amantes de, de, de la filosofía idealista de Khan, pues, sueñan con una paz, que se, que surja de un diálogo, de un entendimiento, entre Estados, y, en fin, bueno, este, este asunto que, que, como es lógico, pues, ha producido indignación en el gobierno israelí, eh, actual. Bueno, y vamos a ir terminando, para decir, dos cosas ahora, bueno, sobre, sobre, sobre el Congo, eh, ven ustedes ahí, unas, una imagen de la República Democrática del Congo, y debajo, un, un recorte periodístico, que se remonta al 2008, que, bueno, que tiene que ver, naturalmente, pues, con un acontecimiento bélico, no muy conocido, realmente, eh, no muy, no muy conocido, pero que, claro, que, que tiene, que tiene, pues, tiene su origen, en lo que se ha conocido, como, la guerra del, la guerra de, la guerra del Congo, eh, pues, a ver dónde tenía yo algún otro material aquí, vamos a ver, sí, es importante, echar un, un vistazo, eh, esta, esta guerra, lo del 2008, pues, es, por así decirlo, un, una consecuencia de lo que ocurre en el 2003, eh, por tanto, no está tan lejos, está aquí, a la, a la vuelta de la esquina, eh, y es lo que se conoce como la guerra del Congo, y en qué consiste la guerra del Congo, y ahora vamos a ver por qué, claro, también ahí tenemos el, eh, la explicación, eh, demográfica, que yo vengo invocando desde el principio, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, en la República Democrática del Congo, eh, se produce, como, pues eso, todo el mundo sabe, por eso es República Democrática, un cambio importante, en, en la capa conjuntiva, eh, con el cambio del antiguo Mobutu, por, por Kabila, ¿no? Y entonces, los, los estados limítrofes, eh, pues Zambia, Angola, Tanzania, Camerú, etcétera, todos los demás estados que están ahí, en torno a, eh, pues, Ruanda, Uganda, Burundi, pues en principio, lo ven bien, pero llega, llega, llega un momento, en el que ahí se desata una guerra impresionante, y que no nos podemos explicar cómo es posible que, si en el 2000 todavía, pues estos países estaban encantados con la subida de Kabila al poder, que había derrocado a Mobutu, cómo es posible que, que luego se enfrenten en una guerra, que, eh, Madeleine Albrecht, calificó de guerra, tercera guerra mundial africana, le puso el objetivo africano. Vamos a decir rápidamente, cuál podría ser, la razón demográfica de este, de este conflicto tan, eh, tan tremendo, ¿no? Que, que supuso una guerra, eh, bueno, eh, el novelista Vargas Llosa, en su última novela, pues, eh, que estuvimos comentando aquí, en su día, eh, pues, algo dice de este asunto, no solamente del imperialismo belga sobre, en el Congo, que, que también colea este, este asunto aquí, sino también, pues, de esta guerra, eh, cruenta, y, donde, la República Democrática del Congo, su, sufre una invasión, eh, la invasión de Ruanda, Uganda y Burundi, eh, y, sin embargo, recibe el apoyo, de otros países, como Zimbambue, Angola, Namibia, y el Chaz, o sea, el Chaz entra en la guerra del Congo, también, por, por lo que vamos a ver ahora, claro, que no es una cosa paladina, eh, bueno, en realidad, hablar de República Democrática, pues, es mucho decir, porque ese territorio está poblado, por tribus, que se llevan a matar, que son los lendus, y los semas, y estos, estos grupos, étnicos, pues, también, evidentemente, pues, son animados, o ayudados, por, en un caso, por los ruandeses, sugandeses, y, y los habitantes, y el, y el estado de, de Burundi, y, por otro lado, por el de Zimbambue, Angola, Namibia, y el Chaz. Bueno, para el público, tengo que decir, que no hay que confundir, este conflicto racial, étnico, eh, que les lleva, pues, hasta, hasta, es decir, hasta una, una guerra tribal total, eh, los, los lendus, y los semas, no hay que confundirlos, con los otus, y los tutsis, que son, las tribus propias de Burundi, o sea, que, el asunto es, que es un territorio, donde, aquí las tribus, se emplean a fondo, eh, las guerras tribales, que hemos visto, en el caso de Libia, pues, en el caso de la República Democrática del Congo, pues, eh, o en el caso de Burundi, pues, son tremendas, vamos, es una cosa que, con lo cual, es un indicio, de que estos estados, no están plenamente constituidos, que cuando hay estas guerras tribales, es decir, esto que llamamos, el género cero de guerra, pues, quiere decir que, bueno, y como esto es así, pues, entonces, precisamente, otros estados, ven esa debilidad, y se meten, ¿y qué es lo que les interesa? Pues, que en el Congo, eh, pues, y aquí está el asunto, eh, además de, como es bien sabido, como vieron los belgas en su día, el oro, y los diamantes, pues, además, bueno, y materias como el volframio, o el cobalto, pues, hay un material especialmente apreciado, por la, por los, no solamente por los, los países, eh, limitos, sino sobre todo, por los países occidentales, que es el coltán, eh, que es un elemento fundamental del tantalio, eh, que, eh, es la materia prima con la que se construyen ordenadores personales, con lo cual ya está, ya está dicho todo, también videocámaras, también teléfonos móviles, es decir, que, que la, la, la nueva, eh, la nueva, eh, cultura de la informática, y de la, eh, y de los, de los medios técnicos, necesitan del tantalio, y para la elaboración del tantalio, es importante el coltán, y las principales minas de coltán, están en el Congo, con lo cual ya tenemos ahí el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, que, que los países, que están alrededor, entran, eh, para poner, tomar posiciones, porque realmente, los que animan, eh, a que entren estos estados, y se produzca esta guerra, pues, son naturalmente, los estados europeos, y el, y los Estados Unidos, ¿no? Es decir, que, eh, son los, es Inglaterra, es Bélgica, claro, Bélgica mantiene ahí su antigua colonia, y pues, pero también son los Estados Unidos, es Alemania, es también Canadá, también Canadá, por supuesto, tiene ahí un, eh, y es Sudáfrica, ¿por qué? Pues, porque en la explotación de todo esto, es decir, del volframio, del cobalto, la obtención de estas materias primas, o el oro, los diamantes, y no digamos las minas del coltán, pues, las empresas de estos países están, eh, afincadas ahí. Entonces, estos intereses industriales, pues, supone precisamente, pues, que hay que, eh, hay que, eh, apoyar la causa de alguna de estas tribus, ¿verdad?, para tomar posiciones, y entonces, los países limítrofes, recoger las migajas, es decir, que ahí realmente, ellos no pueden hacer las explotaciones, porque esto para ellos, eso tiene que ser, empresas británicas, belgas, estadounidenses, alemanas, etc., canadienses, todo lo que hemos dicho, ¿no? Y entonces, podríamos decir que, Ruanda, Uganda y Burundi, pues, hicieron el, eh, el trabajo sucio, ¿verdad?, entrar, entrar, y, y esto para ir allanando el asunto, y a ver qué es lo que queda después, ¿no? Bueno, por otro lado, uno de los asuntos importantes, que enfrenta a todos estos estados, pues, es el tráfico de armas, claro, eh, porque los, eh, los lendus y los emas, estaban armados hasta los dientes, ¿y quién les armaba? Pues, naturalmente, Bélgica, según el, el bando que le interesara, precisamente, para seguir manteniendo, sus, eh, industrias, en este territorio, en relación con, eh, con el Coltán, sobre todo, claro, y, pero también ahí, los Estados Unidos, Francia, claro, Francia, por el Chaz, claro, si es que la cosa es clarísima, clarísima, ¿verdad? Es decir que, Francia a través del Chaz, eh, interviene, defendiendo a la otra parte, parte de la República del Congo, eh, y así, esta es la cuestión, es decir, que ese enfrentamiento entre lendus y emas, supone precisamente, el enfrentamiento, por un lado, de, eh, estados, no totalmente constituidos, de, de África, como es el caso de, de, de Burundi, y por otro lado, el enfrentamiento entre estados ya constituidos, que no están en África, y que tienen intereses en África, por razones de carácter colonial, y, y de carácter material, ¿no? Y, también Alemania, e incluso China, llegó a meter, sus armas aquí, es decir, que la producción china de armas, fue a parar, eh, a una de estas tribus, que estaban enfrentadas entre ellas, y que, que no, no pudo ser controlado, por la República Democrática del Congo, O sea, que la, la palabra República y Democracia, pues son, yo que sé, pegotes que se ponen a, a un, a una situación, que, que no, no supone una constitución de, de un, de un Estado, ¿no? Bueno, de esto, pues yo creo que no, no podemos decir más, únicamente, insinuar, que, que, me reafirmo yo, en la tesis de seguir manteniendo, de, de mantener, la, el calificativo de, unidad continental a África, en tanto en cuanto se han dado, o se están, están dando, estos, estos conflictos, que nos remiten precisamente, pues a una totalidad, con partes, todos estos Estados que se enfrentan entre ellos, aunque por supuesto haya intervenciones, eh, no africanas, ¿verdad? Y por tanto que yo, eh, defienda aquí, lo que he llamado en, no sé si fue la primera o la segunda sesión, eh, África 4, ¿no? decíamos que, que África 1, eh, esta, a partir precisamente, del hecho de que África, forma parte de unas instituciones, que son, van más allá de la propia, de la propia geografía africana, es decir, son las cumbres euroafricanas, a partir de ahí, podríamos decir que, que cobra África, pues, podríamos decir, pues un, eh, es un paso hacia su identidad, y entonces, pues, eh, que África puede ser considerada, eh, desde lo que podríamos llamar, eh, desde la parte al todo, eh, como una especie de reserva natural, que realmente lo está siendo, la África negra, pero, desde el todo, desde el todo al cual pertenece, eh, precisamente África, eh, a la parte, pues África es un conjunto de culturas, como estamos viendo, claro, culturas, etnias, tribus, que se enfrentan entre ellas, pero que a la vez, pues África, es un todo, con muchas partes, desde con muchos estados, que están, en situación, eh, en situaciones parecidas, es decir, en situaciones, de constituirse como estados, pero que a la vez, esos territorios, tienen, eh, riquezas, y tienen bienes materiales, que de momento, ellos mismos, no pueden explotar, no pueden, eh, no pueden proteger, y entonces, por eso están metidos ahí otros estados, pero a la vez, estos estados, están dando pasos, hacia su constitución, eh, por supuesto, con el protectorado, de algún, de algún estado, que fue, eh, pues, metrópoli, de alguna de esas colonias, por supuesto, todo esto, con lo cual, es muy complicado, hay un, hay un juego de, 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 de líneas secuenciales, que, naturalmente, multiplica la, 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 de este, de este, de este, de este, de este, de este territorio, al que le hemos, pues, dotado de, de, de identidad y de unidad, y que, por tanto, es un, es un, es un continente, y que no puede simplificarse, con tonterías tales como, es que hay que llevar a democracia, o, o que se yo, o que hay que hacer, no, no hay que hacer guerras injustas, bueno, todo eso, que es pura, es decir, pura palabrería, ¿no? Bueno, y, entonces, terminamos ya, ahora sí que, totalmente con, con otro, otro, otro conflicto enorme, que fue, la guerra de Georgia, eh, y que, pues, tiene que ver, como, como se puede apreciar inmediatamente, si miramos estos mapas, y con la desintegración de la Unión Soviética, es decir, que, la guerra de Georgia, es una consecuencia, de la descomposición, de la Unión Soviética, eh, bueno, y, entonces, pues, vamos a, localizar, eh, el, el asunto, en un punto geográfico, que son, pues, antiguas repúblicas soviéticas, en torno, precisamente, a, al Cáucaso, eh, dense, de ese, ustedes cuenta, que el Cáucaso, es una barrera natural, eh, y que la altura media, de las montañas del Cáucaso, es de 2.000 metros, o sea, la altura media, que son, es, es una auténtica barrera, una auténtica barrera natural, y que, precisamente, por eso, tanto, la Rusia zarista, como la, la Unión Soviética, pues, tenían mucha preocupación, ahí, por, eh, por, conectar, a las diferentes, eh, repúblicas, a través, precisamente, del ferrocarril, mejorándolo, de una, fue el zar Alejandro, el que inicia estas obras, y con, en préstitos, franceses, eh, es decir, que, que son las empresas francesas, las que, inician, por así decirlo, lo que voy a llamar, pues eso, la vertebración, eh, de Rusia, con el Cáucaso, porque era, por supuesto, un conjunto de, bueno, pues, entonces, bueno, y que, y que, entonces, esta zona, esta zona, pues, hay que, para analizarla, hay que descomponerla, en dos partes muy importantes, que es lo que llamaríamos, el Cáucaso Sur, es que es donde está Georgia, eh, que se conoce, como Transcaucasia, eh, y además, ahí, en ese mosaico, se produce un conflicto enorme, entre las partes, entre las partes de la Transcaucasia, porque, mientras Georgia y Armenia, pues, son cristianos, eh, son, eh, repúblicas independientes, ya, eh, ya no, ya no son, ya no son repúblicas asociadas a Unión Soviética, sino que ahora ya tienen estatuto de independencia, pues, Azerbaiyán, que también tiene independencia, pues, es musulmana, entonces, pues, ahí hay unos conflictos, como ahora veremos, vamos, brevemente, vamos a decir un par de, mientras que, el Cáucaso Norte, lo que está al otro lado, del Cáucaso, llamada, conocida también esta zona como Circasia, pues, todos, todos los, los siete, eh, las siete, eh, pues, con la nomenclatura soviética, las antiguas repúblicas, pues eso, autonomías, podríamos decir, el número de siete, pertenecen a la Federación Rusa, eh, de ellas, la que nos, bueno, entre ellas está Chechenia, eh, es decir, que, las de abajo, las de, lo que llamamos la, 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 la Transcaucasia, eh, pues, es, eh, pues es, 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 es Armenia, es Azerbaiyán, eh, y, bueno, pues, ahí tenemos la, eh, y, y también, Abjasia, que es otro aspecto importante que vamos a tener en cuenta ahora. Mientras que, lo, las repúblicas, o los, las antiguas repúblicas, que ahora están cederadas con, con Rusia, pues, entre ellas está Chechenia, Inghutsetia, y Osetia del Norte. Las otras cuatro, para qué las vamos a pronunciar, son nombres muy, eh, Cabaldino, eh, Karacheve, Adigea, Dagestam, todas tienen su importancia, eh, pero bueno, ahora mismo, para lo que nos interesa, que para entender la guerra del Cáucaso, o lo que es lo mismo, pues, la, la guerra de, 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 pues, vamos a, a, rápidamente al asunto, vamos a, eh, a lo que podríamos llamar, eh, vamos a ver, hay una cosa importante, no, y es, eh, aquí tenemos, eh, una referencia que se remonta a la historia bien, bien, bien antigua, y es, que los alanos, grupo nómada, de donde proceden los Osetios, para los que vamos a hablar ahora de Osetia, Osetia, que está en el conflicto de la guerra de Georgia, eh, pues resulta que, que eso, eh, 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 étnicamente, fueron los que se trasladaron, eh, como alanos, y que invadieron, eh, la península ibérica, ¿no? luego veremos que aquí, en este, en este conglomerado, también, pues, aparecen los tártaros, ¿no? eh, los mongoles y tártaros, que, controlaron el Cáucaso, y que, como se sabe muy bien, fueron, eh, fueron, expulsados de aquí, en la época de, de Stalin, y luego, Cruchó, les volvió a dejar entrar, les, les, les repatrió, pues, a Siberia, esencialmente, por, por su, por una cuestión estratégica, demográfica, vamos, en una palabra, Stalin vio aquello así de, así de claro. Bueno, por tanto, digamos que, en esta zona, eh, que llamamos, eh, tanto Transcaucasia, como, Caucasia, eh, o Circasia, el Cáucaso Norte, pues, los conflictos, eh, están a la orden del día, ¿no? Y, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues, bueno, sencillamente, que Georgia, una vez que se ha independizado, los georgianos, anda que si, Stalin levantará la cabeza, fueron muy, muy propensos, desde siempre, a, a, occidentalizarse, eh, a, a, es decir, a convertir ese, ese territorio, pues, en una plataforma, donde operara, pues, la economía de mercado, es decir, esta, esta es la cuestión. y, lo que ocurre con todos los estados pequeñitos, que, que, evidentemente, Georgia, quería, hacerse con, Osetia, eh, hay dos Osetias, la Osetia del Sur, y la Osetia del Norte, y, entonces, claro, el asunto es el siguiente, se da, se da la, la, la circunstancia, de que Osetia del Norte es musulmana, y Osetia del Sur es cristiana, por tanto, hay un conflicto ahí, eh, pero que, sin embargo, las dos Osetias, se quieren unir, sobre todo, la, la Osetia del Sur, precisamente, para eludir, la anexión de Georgia, es decir, que, de alguna manera, eh, Osetia, pues, quiere mantenerse todavía, en la, en la, en la coalición rusa, en la coalición rusa, y, como resulta que Georgia intervino, ¿verdad?, pues, a Rusia no le queda más remedio, que entrar en, en Georgia, eh, y, y esto es lo que, lo que mostramos en, en su día, ¿verdad?, si esto, pues, eso, en el, en, esto ocurrió, pues, eso, en el, en el, en el 2008, vamos, que es una cosa, es una cosa relativamente reciente, ¿verdad?, y, entonces, claro, como hay una presión internacional, y Rusia no puede mantenerse, tener el ejército ahí, realmente lo que hizo Rusia fue volver otra vez a la situación de la Unión Soviética, es decir, esto tiene que ser todo de Rusia, ¿no?, tiene que ser todo de Rusia, porque lo ha sido así, y la independencia de Georgia nos crea estos problemas, pero es que, está también otra cosa, y es que Georgia, también, quería, eh, anexionarse, pues, ese otro, eh, ese otro territorio del que he hablado yo, que es Afgasia, ¿no?, entonces, ahí tenemos, Georgia, Cosetia del Sur, Afgasia, es decir, que, pero es que, Rusia, precisamente, para salir a los mares calientes, tiene que mantener ese territorio, y entonces, Georgia, Georgia, que lo sabe muy bien, y tiene como enemigo número uno, a, a la antigua Unión Soviética, es decir, a Rusia, pues, está haciendo todo lo posible, por taponar, la salida de Rusia, a los mares calientes, entonces, esto tiene otra explicación, completamente territorial, aparte, claro, naturalmente, de que, aquí hay mucho, mucha materia prima, claro, hay, hay, hasta petróleo, claro, naturalmente, pues, hay minerales, de hierro, cobalto, todo eso, ¿no?, y, además de eso, petróleo, pues, claro, naturalmente, Rusia, y luego, sobre todo, que es una cuestión, también, de carácter estratégico, ¿no?, y, así como, eh, como, lo, el, 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 tremendo problema, el problema está cuando, precisamente, alguno de esos estados, eh, ya constituidos, y que se han independizado, y que tiene su constitución, y su, eh, y su, su nacionalidad, pues, intentan apropiarse, de territorios, que, todavía están, en la órbita, de la generación rusa, y que, no se trata de territorios cualquiera, sino son territorios que permiten, naturalmente, el, el acceso de Rusia a territorios que le son completamente tradicionales de, de toda la vida. De manera que, eso como no está todavía resuelto, ¿no? Realmente, eh, Rusia, dio un paso adelante, en el, en el 2008, y digamos que le, le, le ganó la partida, si entendemos la guerra como una teoría de juegos, le ganó la, la partida a Georgia. Obedeció a la OTAN, sacó sus tropas de, de Georgia, pero lo que hizo fue inmediatamente, reconocer, a Osetia del Sur, y, y a Azhasia, y concederles una autonomía, pues eso, de, de muchos vuelos. Y como precisamente, primero, Osetia del Sur, no quiere estar dentro de, de Georgia, sino que más bien, prefiere tener el vínculo que siempre tuvo con Osetia del Norte. Esto por un lado. A pesar de que haya conflictos, fíjense lo que, lo que, eh, lo complicado que es este asunto. A pesar de que unos son musulmanes, y otros, y otros, y otros cristianos ortodoxos. Pero, sin embargo, ven en Georgia, pues una, una política que es menos favorable a los intereses que puedan tener esos, esas pequeñas, esas pequeñas repúblicas, ¿no? Podríamos decir que Georgia, pues estaría pensando en términos, pues de, de un, de un imperio depredador. Es decir, comérselos de, 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 la Federación Rusa, la Federación Rusa, que es precisamente una, eh, una, una relación de América entre los estados. De momento eso es lo que ha hecho Rusia y le ha dado un buen resultado. Entonces podríamos decir que de momento ese conflicto ha quedado zanjado, pero, eh, no quiero decir que ni mucho menos en cualquier momento, pues surja otra vez otro enfrentamiento armado, eh, pues entre Georgia y otra, otra parte, eh, pues, pues, por ejemplo, eh, pues entre Chechenia, eh, y Injusetia contra Osetia del Norte. Bueno, es decir que esto está a la orden del día, es una cosa que, que se pueden dar ahí. Y todo está en que el tercero, terceros estados entran en juego porque ven algún interés que, que rebañar ahí. Bueno, y entonces vamos a, a cerrar, eh, esta, este, este curso de, de filosofía de la guerra con una ceremonia musical, eh, nosotros en vez de lanzar palomitas al vuelo, o palomas de la paz, mejor para no utilizar ese término despectivo, para, en vez de lanzar palomas de la paz, después de hablar de, de la guerra, pues lo que vamos a hacer es, eh, cerrar esta, esta sesión con una marcha militar, eh, y es además una marcha militar, que compuso Strauss para conmemorar o para dar realce a un héroe de, el, de las guerras napoleónicas, eh, en Austria, y me estoy refiriendo naturalmente, a Josep Benceslao, conde de, conde de Radetzky, y entonces, este hombre que se distinguió precisamente por, por ser, eh, un, eh, un verdadero estratega, en la batalla de Life Peace, no solamente un táctico, sino que, creó una estrategia que cambió algunos modelos anteriores, con respecto al enfrentamiento de los aliados, contra, eh, la alianza de la, la santa alianza contra, contra Napoleón, pues entonces, podríamos decir que, que, eh, los austriacos le están muy reconocidos, eh, y no les ocurre como a nosotros, que tienen complejo de sus héroes del pasado, sino que, pues, le homenajean todos los años, eh, el, el 1 de enero, coincidiendo eso con la, pues eso, la celebración del 1 de mayo, no, entonces todos los austriacos no tienen ningún inconveniente, en ver en su héroe, pues, ¿por qué? Un héroe que, que supuso el, el derrotar, ni más ni menos que a, a Napoleón, en la batalla de, de, de Life Peace, ¿no? Y, y este es el caso, ¿no? De manera que entonces vamos a hacer sonar, esta, esta marcha militar, para cerrar, ceremoniosamente, este, este, este curso, eh, sobre, sobre la guerra. ¡Gracias! ¡Gracias!